ok estoy continuando lentamente o sea no esperen un vídeo de este tan tan rápido no he hecho nada de esto pero solo app y no voy a usar todavía o no sé si lo use porque realmente sería para subir más rápido los niveles los jobs y todo eso pero no recomiendo hacer eso o sea pues si es más rápido si ayuda pero al final no aguanta en todo cuánto puede estar el de academia 3.000 dvp por una de ellos si acaso le pondría 5.000 la última si acaso le pondría la última de Carlos sin comer para ahorrar poco tiempo pero no vale la pena obtienen apenas 2.200 por personaje entonces no vale la pena y otra cosa es que yo llegué hasta hasta acá haciéndolo y si solamente una vez mapa acá tiene el 40 me devolví con la ventaja de eso como decía tener equipo en equipo acá saben exactamente pasarlo y si obtienen equipo dorado pues dice a este bueno palabras o este que es bueno pasear entran acá nos quedan tan buenos pero aguanta entonces si llega un momento me parece algo mejor pues perfecto sino que se queda y hacerlo solo hacerlo en parte en mi opinión depende mucho depende mucho prefiero en solo porque obtengo todo el equipo pero acá es donde viene un gran pero en parte es más rápido mucho más rápido prefiero y lo que estoy haciendo ahorita hacerlo con alguien del en ese caso porque si tropea el equipo lo obtiene alguien de del güey por lo tanto lo beneficio a él pero 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 y si es al contrario si es al contrario si es al contrario por ejemplo vea la diferencia lo voy a usar del ejemplo pero tengo dos mil más de él y él tiene más personajes altos entonces ahí está un poco y para que cuando llegue a nivel a ese nivel obtengo más esto y ese es donde yo digo no pues porque tengo mejor colecciones por eso que lo hago así listo y pues eso al final saben reflejan que yo tengo más vida un poquito vea 1990 yo tengo un poquito más y se me ayuda a durar más en los dungeons a hacer todo eso pero eso no da tanto TA o sea que ahí es otra cosa que hay que tener en cuenta y listo entonces lo haciendo con él pues lo obtengo yo lo obtengo pues al final no hay problema y él lo beneficio más entonces tengan eso en cuenta ok ok solo me falta esto la mejor manera de hacerlo es entrar y morir de una de una de una de una de una pero quiero intentar hacerlo bien entonces voy a hacerlo solo y vamos a ver si puedo hacerlo bien ya que pues mira la pues dice exactamente hacerlo o sea y se acaba pues bien el otro compañero pues al final la diferencia pero vamos a llegar de 5k de total ataque entonces para terminar dos corridas acá pero quiero saber qué tan difícil está quiero saber si realmente lo han mandado o no bueno bueno voy a hacer uno con él a ver bajamos un local y otro lo quiero o de pronto mañana otro solo acá es importante que ya orinda orinda más bien esta cuenta ya puede hacerse dunjo y si puedo completarlo pues es un núcle que vale la pena hacer desde ya más o menos nunca tuve problemas acá cuando estaba acá pareciera que efectivamente bueno sé que si muere no va a revivir entonces porque no tiene tiene no tiene otra selección entonces ah no me los estás bueno ahorita miramos los estales confirmo que efectivamente la diferencia tanto es pero lo que más que le da y fue de 55k tenemos el mismo nivel entonces o pronto la gente lo haga solo pero si siempre lo mejor es morir entonces otra cosa es bueno acá viene este anteriormente podía hacerlo me gustaba todos los como 3 o 4 bonos antes de que lo lo nerfearan entonces vamos a ver si hay una mejor sustancia pareciera que si pareciera que está mucho más fácil, mucho más rápido vamos a ver el que sigue, listo eso si lo hacía sin morir, o sea ahí no hay problema up the line ahí le va a otro quiero mantenerme en mi pool que se lo necesito para el boss esa es la otra para poder no morir con la serpiente necesito ese bien formado la ventaja de hacerlo entre dos y dos sí que esto es mucho más rápido y vale la pena o sea, este es uno de los pocos nujos que no le teman aire solos y así lo pueden hacer perfecto y no lo pueden hacer al grupo y más si entran al nivel alguien fuerte haganlo porque lo van a ser muchas veces es el nujo final del juego en el caso de que sea otro personaje no sea este pues no puedo hacerse tan así que pueda ser una técnica de nivel uno se movió bueno ya le solió no importa el de abajo y murió entonces le dije que iba a morir pero no lo siento mucho más fácil muchísimo más fácil es que era intención realmente una mierda estaba baneado el video de youtube por decir mierda pero es que también así son mis más no menos mis stream si quieren pensar cómo es que los hago bien vamos casi necesito un poco de esto la barrera la barrera la barrera la barrera la barrera medio 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 bueno vamos a apurar un poco mi idea es no morir no hace eso tengo que ver cuando se va acercando bien bien vamos 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 eso bien bien por el momento casi muero pero no lo hice bien el problema es que hay sonido tondo bueno casi no alcanzo a activarlo bueno no está mal anteriormente ni con pociones lo hacía la verdad no vamos a morir para hacer esto no vea está bien no está fácil no 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 si están usando una cuenta o sea no es como esta que estoy haciéndolo para esto si es bueno hacerlo por lo menos los cuatro dungeos al inicio hágalo en el grupo repito y pasan a otra cuenta o sea van a subir mucho el nivel pero no importa que al final tendrán que hacer esto muchas veces no no vaya no se vaya eso no sabía que eso se tenía que nunca lo había visto si pero no vean uso ok ok entonces falta una última toma y listo entonces el siguiente lo hice por muerte entonces aquí un 18k un 900 compañero del will yo tengo 23 si la diferencia es brutal por eso es que vale la pena hacerse todos los segundos jobs en este caso la única experiencia del jobs que yo tengo todos los segundos jobs él no él estuvo trabajando un poco listo ya que tengo este bonus pues ya está activado otro bonus el tercer bonus y listo entonces bueno suerte espero hacer otro de cuando haga el de el de de live pero repito eso voy a ir por lo lento de 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 Gracias.